Hola amigos de Jóvenes como tú, para hoy nuestra historia se titula una fe de caída libre. Confía de todo tu corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Proverbios 3, 5 al 6. Esta es una historia de Sabín Honore, editora de IATPA y dice así. Quería que la tierra me tragara. Ahí estaba, tirada sobre una pila de cuerpos aplastados por mi peso. Ahora puedo bromear acerca de ello, pero en aquel entonces me sentí muy avergonzado. Todo empezó durante un retiro de estudiantes. Realizamos una actividad en equipo en la que teníamos que subir a una plataforma de unos cuatro pies de alturas para luego dejarnos caer de espaldas en brazos de nuestros compañeros. Cuando llegó mi turno, seguí todas las instrucciones para evitar que alguien se lastimara. Sin embargo, era evidente que no confiaba lo suficiente en los miembros de mi equipo, porque al final de mi salto estábamos todos en el suelo. Después de recuperarnos del incidente, me dijeron que grité, sacudí las manos, sacudí las piernas y sin parar durante todo el tiempo golpeando así a mis compañeros. Es interesante como algunos juegos o actividades pueden ser un reflejo de la vida. Después de todo, los problemas y conflictos que experimentamos nos precipitan al vacío. ¿Alguna vez te has encontrado pataleando desesperadamente buscando dónde apoyarte? Creo que a todos nos ha sucedido alguna vez. Es muy probable que nuestra respuesta siempre sea confiar en nuestros propios esfuerzos, porque queremos encontrar la solución por nosotros mismos. Queremos ser nuestros propios héroes. Sin embargo, la realidad es que no siempre tenemos todas las respuestas. Pasar por momentos de prueba es la mejor oportunidad para aprender a confiar, porque mientras caemos no tenemos el control. Y como no tenemos el control de la situación, tenemos que depositar nuestra confianza en algo o mejor aún, en alguien. Al llegar al final, al fondo de nuestras caídas libres en la vida, ¿en quién confiamos? ¿en los amigos? ¿la familia? ¿en nosotros mismos? ¿en Dios? Dicen que para ver lo pasado no hacen falta gafas. Cuando analizamos el pasado, nos percatamos de todos los detalles y podemos tomar buenas decisiones para el futuro. Así que siempre resultará mejor confiar en aquel que conoce todos los detalles. La vida me ha enseñado que para evitar lastimarme y lastimar a otros, es preciso depositar mi confianza en Dios. Cuando otros nos quedan mal, podemos tener la seguridad de que Dios nunca nos quedará mal. Él está al control y nunca nos defraudará. Recuerda que esta fue una historia de Sabine Honore, editora de Yadpa. ¡Hasta una próxima! Sabine Honore www.Wanta.chila.ca Abração Subtitla